Fueron jornadas bastante intensas, estuvimos 3 o 4 días yendo desde Porto Alegre a Nuevo Hamburgo, Nuevo Hamburgo a Gramado, de Gramado a Canela, volviendo a Porto Alegre para hacer notas, destacar la inversión de la Intendencia en la feria, en esta gente de prensa y en los recursos que se han invertido en seguir posicionando al departamento en Brasil. Hemos tenido muy buenos resultados, por eso las evaluaciones que hemos tenido de los informes que le hemos presentado a la Intendente y al Secretario General son positivos, siguen apoyando nuestro trabajo en ese sentido. Venimos de 3 años de crecimiento sostenido del público brasilero y un crecimiento que habla de arriba del 100% año a año de crecimiento y este último año quizás supera el 150% comparado con los años anteriores. Nosotros en estos días le estamos entregando al Intendente un informe que ya le vamos a dejar, pero con más detalles. Pero como siempre decimos, creemos que estamos todavía lejos del techo en Brasil. Hemos apostado sobre todo a Río Grande del Sur porque está al alcance de nuestras inversiones, pero también estamos trabajando el sur de San Pablo y Río de Janeiro con los cuales tenemos mucha conectividad y sobre todo vienen a través de Buenos Aires.